En esta parte hablaremos sobre el cash on cash, el cual es un indicador inmobiliario que señala la rentabilidad sobre el PIB invertido que el cliente obtendrá en su inversión inmobiliaria. ¿Cómo se calcula? Es básicamente restando el arriendo menos el dividendo de esa propiedad y ese resultante se multiplica por 12, es decir, anualizamos este flujo. Este resultado se divide por el PIB desembolsado realmente por ese cliente en la compra de ese activo inmobiliario. Si esta resultante, por ejemplo, es un 20%, significa que yo en 5 años voy a recuperar el PIB que yo puse en ese activo inmobiliario y después continúo controlándolo. Te dejo invitado a nuestro sitio web www.inversionfacil.com donde puedes descargar nuestro ebook Cómo convertirse en un inversionista inmobiliario exitoso de forma totalmente gratuita. Gracias por ver el video.